MÉXICO, NOTIMEX. Guión Este sábado termina el horario de verano en el país, por lo que antes de irse a dormir se recomienda retrasar los relojes, y así mañana se reanuden las actividades con el horario de invierno. MÉXICO De acuerdo al FIDE y Comiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, con la aplicación de esta medida se obtuvo un ahorro de energía eléctrica en consumo de 941.019 GWh, que equivale al abastecimiento del consumo eléctrico de 589.000 casas habitación durante todo un año, con un consumo promedio de 266 kWh barra bimestre. Con el horario de verano, también se evitó la emisión a la atmósfera de 548.000 toneladas de dióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero, el equivalente a la quema de 1.198.000 barriles de petróleo. La Secretaría de Energía, SENER, señala que el ahorro económico obtenido por la implementación de esta medida durante el 2018, se estima en 1.393 millones de pesos, con un costo medio de la energía eléctrica de 1.4805 pesos por KWh para los usuarios domésticos, cifra que incluye los ahorros de los 33 municipios de la franja fronteriza norte. Cambio de horario hasta la próxima semana apunta que en lo que respecta a los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el horario de verano termina el domingo 4 de noviembre. Los municipios que ajustarán sus relojes este domingo son Baja California, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, Chihuahua, Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero Además, Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, Nuevo León, Anáhuac y Los Aldama, Itamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso. Cabe señalar que los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el horario de verano, por lo que ambas entidades mantendrán su horario.